En anteriores capítulos de Vinieron del Espacio ...terminar, así que extiende las dos manos, reúne toda la fuerza que le queda y grita ¡Póndrete, hijo de puta! No quiero insinuar nada, pero quizá tú puedas ser mi esposa Te caíste por una escalera y salió su parte De un búho y una elfa, sale un búho Somos una familia variopinta Sigo a los que llevan la comida, que entiendo que van como a un gran salón o a algún sitio donde van a servir esas cosas Les seguís y justo vais detrás de uno de estos grandes orcos con cuatro brazos, que son perfectos para hacer de camareros Y justo este, con el hombro, abre y llegáis por un lateral a la gran sala del trono En cuanto a este orco de cuatro brazos abre la puerta, podéis empezar a ver por fin esta gran sala del trono Porque aquí es donde se celebra la fiesta Si el pasillo ya era ostentoso y era recargado, esto ya es exagerado Todo está lleno de grandes representaciones de héroes del momento También hay un montón de cabezas de distintas criaturas, como dragones y gigantes Cortadas, disecadas y colgadas en algunas paredes Por supuesto, ningún rey ha matado a uno de estos gigantes Y también lo que está este sitio lleno es de nobles Gente que viste muy bien, van de aquí para allá, están hablando cosas Y entre tanta gente adinerada, aunque también podéis ver algún que otro aventurero de nivel alto Pero no son los grandes héroes Sí que podéis ver en efecto a Colosal, el gran oso que tiene la exploradora legendaria Y ella va encima, Eli Wick, va encima así como con las piernas cruzadas y viendo a la gente Es mucho más grande el oso ahora que antes De todos los presentes soy el único que lo ha llegado a ver Gracias a tu danzada Exacto, tú lo viste mucho más pequeño Y yo percibo el cambio de tamaño O aquí está pasando algo raro o mis sentidos se han visto debilitados por la cantidad de hostias que me he llevado en los últimos 40 minutos de mi vida ¿Qué has percibido? El oso es más grande de lo que yo recordaba Ahora sí, el resto de las de Salón del Trono sobre todo queda marcado por una gran escalinata Que de nuevo va en oro y plata La cual lleva finalmente al propio trono de Agatia Que es bastante más cómodo que el de Hierro Que el Trono de Hierro Que bueno, parece un sillón cómodo De nuevo súper recargado a muerte Y que está custodiado por cuatro grandes estatuas Tres de ellas van montadas a caballos Y muestran, pues en efecto, a Tuerca, a Horus y también a Rainswing Y la última va montada en un gran oso Se ve que esto es de nueva construcción O que al menos han usado magia para hacerlo Pero estas estatuas, si alguna vez habéis estado aquí, hasta hace poco no están ¿Estás bien, Oshu? Sí, iba Era como un te lo dije, pero en cómodo Me he dado cuenta a mitad de camino de que realmente la frase contundente Que especificaba la revelación que acababa de tener No estaba tan formada en mi cabeza como yo pensaba Entonces como que he apostado por un momento Un plot twist, ¿no? Un boom, lost Cariño, el hijo nos ha salido tonto Hay que quererle igual, creo En cualquier caso, esto me da mala espina ¿Os dais cuenta de que si el viejo tenía razón Nos vamos a tener que enfrentar a esos cuatro? Pero veis lo venerados que están Si nos enfrentamos a esos cuatro Nos vamos a tener que enfrentar a todos estos nombres A no ser que hagamos un descanso Y yo recupero mis huecos de magia Yo puedo adquirir una gordicia Puedo hacer que sea una risa horrible de fondo Y que todo el mundo se espante Oshu, te compro que entre que habéis terminado de matar a la criatura, al Neo Sail Habéis ido andando con cierta calma y tal Hasta luego Una horita de descanso has tenido Así que si estáis una horita en la fiesta y no haces nada demasiado loco Te compro que cuente como tu descanso corto Muy cerca a vuestra, él va solo Pasa tuerca Esta especie como de robot Anda completamente como un robot Tiene un gran escudo y una espada Son armas de nivel 20 O sea, imaginemos como refulgen de energía Todo es, vamos, o sea Vale más que todos vosotros Y todo lo que tengáis Pasa por vuestro lado Con el escudo colgado y la espada al cinto Y va a una esquina A una, pegado a una pared Hay una mesa Donde hay una jarra con un líquido oscuro Parece algo como aceite de motor O algo parecido Se lo empieza a servir y bebe Con una cara inexpresiva La cara de un robot Y está bebiendo Cuando pasa por al lado me pongo así Y yo intento bajarle el brazo Pero, ¿qué haces? Hay que mostrar respeto No a este Este no, este Disimula Disimula, es muy mal Y él hace así O sea, hace algo ese mismo gesto con el resorte Y pasa por vuestro lado Buenas tardes Y él sigue, hace la mesa Para servirse social Nos adentramos un poco en el salón Vale Le menilamos la gasolina Que es lo que está bebiendo Igual es la Nos lo cargamos ya, ha sido Le echamos azúcar en la En el ponche Igual podéis hablar con él También Si miráis el salón en general Podéis ver a eso A Eliwick Que va montada en el oso Dando vueltas No habla mucho con la gente Veis que hay un gran corro de gente No veis que hay al otro lado Pero sí que escucháis Ciertas tonadillas de música Así que seguramente Este Horus Contando batallitas De cómo ha hecho algo Y en una esquina Completamente apartado Y pasando del todo Con un libro en la mano Podéis ver a Raizwin del Mago Y está leyendo ¿Con quién hablamos? Esa es la gran pregunta Tú eres la grabada de noble Tú eres aquí la hit girl De la escena Y estamos haciendo un poco Soy un hombre De tu comparsa ¿Eh? Soy un hombre Eres lo que quieras Quiero ser un hombre Quiero ser un hombre Sí, entiendo que te hayan confundido A mis plumas Pero El noble El noble Y es que yo no he establecido distinciones Yo creo que debería Ya que voy de armadura Ponerme el casco Porque igual El casco mostoso Este de madera Sí La verdad que el casco Nos ha servido mucho antes Si tú quieres Yo lo saco ¿Te lo pones? Me lo pongo un segundo mucho ¿O estoy cómodo? Pues ves algo interesante Ves Que Diseminados Por el A lo largo del salón Algunos guardias No hay muchos Siete, ocho No muchos más Pues ves que todos y cada uno De los guardias Tienen un hilo Morado Que asciende hasta el techo De esta sala Del trono Es como si el techo Ahora que lo ves Tuviese una nube Morada Vale Y fuesen marionetas Colgando de hilos Joder, el casco, eh Nos ha cundido Vaya que sí ¿Por qué? Detrás tuya escuchas una voz ¡Oh, vaya! Ese casco es súper chulo Aparece tuerca detrás tuya Se lo tiro a ella Y... ¡Qué casco! Vaya, ahora no lo veo el casco ¡Qué adversidad! Ja, ja Ja, ja Se ríe Muy falso ¿Por qué te ha parecido chulo? Si eres una tontería de mi guardaespaldas Era chulo Era como cutre Me recuerda a mis viejos tiempos de aventurero Un placer conocerle Un placer ¿Lo están pasando bien? Tus viejos se... Tus viejas se... Estores de aventurero ¿En qué planeta? Aquí, por supuesto He recorrido Agatí, aunque en realidad hemos estado en muchos planos Hemos estado en Barobiat, en todo Ravenloft, en Avernus una vez ¿Te suda la frente mientras habla? Es un robot ¿Qué estás bebiendo? Aceite de motor Añada de aceite de motor Vale, pues... Podemos darle una tirada como de intentar entre líneas y lo que está diciendo Perspicacia Perspicacia Ahí está A mí la perspicacia me sale por las orejas Me sobra, ¿eh? Pues vamos a ver Sí, básicamente relleno de perspicacia Es un más tres Y es un más tres Y a ese más tres sumarle una tirada de... Diecis ¡Wow! Ah, no, nueve Seis Hoy ha sido increíble un uno, hoy ha sido precioso Parece sincero O sea, la realidad es que él lo parece Lo es No lo sabes, pero lo parece Yo creo que voy a intentar hacer que avancemos Y como dejarlo un poco para poder hablar con ellos, ¿vale? Vale Vale Pues cuando os vais, veis como agacha un poco la cabecita, ¿vale? Se queda como triste y sol y bebe un poco Bueno, antes de irnos y no decirle absolutamente nada Un placer, no le molestamos más Por supuesto Disfruten de la velada, mis compañeros cuentan mejor las historias que yo Adiós, señor Vale, adiós Disfruten de la velada, señor De nuevo, adiós Me temo que hemos perdido el hilo de la conversación Digo este comentario y miramos a ver si el tío reacciona de alguna manera Inexpresivo totalmente Se ha quedado como triste y solo Vale, ya estamos un poco separados Y entonces digo, hablando de hilos Cuando me he puesto el casco Todo el techo es como una gran nube lila De la cual caen unos hilos Que van a parar a los soldados A los soldados A los soldados que hay aquí, los guardas Solo los guardas Solo los soldados No has visto nada más, nadie es raro No porque ha llegado y me he tenido que quitar el casco Pero es como muy sospechoso Es como si fueran marionetas Una voz se empieza a escuchar Y podéis ver como Horus está empezando a andar por una escalera de caracol Que se le está generando en el suelo Mientras él va tocando Y así os contaré la historia De cómo los grandes héroes salvaron el reino Y repite más o menos la historia Que os conté al principio Ya De cómo los héroes salvaron al reino Y entonces fue cuando Tuerca partió por la mitad Al general de los azotamentes Durante un rato dejamos de ver a nuestro hermano Rainswind Pero cuando volvió Él Le estás mirando Y tú no ves Nada raro Más allá de los guardias Que están alrededor suya Un par de ellos dando vueltas Que sí que ves ese hilo Que va hasta el techo Voy a dejarme los demás Vale Los otros tres héroes Una tirada de percepción Mientras él está hablando Yo sin disimularme un poco Con el casco Y entonces fue cuando Nuestro hermano Rainswind Desapareció Asegurando que él Acabó Con dos de esos enemigos Que lo rodearon Y así volvimos a casa Y de nuevo Es una escalera Que se está haciendo como una columna Vale Prácticamente en mitad de la sala del trono Y él como que la va recorriendo Aunque en realidad parece Es un efecto casi óptico Y en realidad lo están dando Vale Y parece que van dando Y contando una bonita historia Esa pedazo de pifia Tú estás convencida Pero puede que todo esto sea mentira Y que no haya ningún malo O sea Que tal vez sean los guardias Con los malvados Pero igual no es ninguno De los grandes héroes ¿Ejército enemigo? No Vietnam de nuevo no ¿Estás bien esposa? He tenido He tenido Un mal recuerdo Te devuelvo esto No funciona No he visto a nadie raro Quizá estábamos confundidos Quizá Todo esto ha sido Producto de nuestra imaginación Y estamos haciendo Una montaña de un grado de arena Prudo me ha dicho Que sí que estaban pasando cosas aquí Es un enano Yo no miento ¿Te vas a fiar de un enano? ¿Y de un elfo? Me puedo fiar de mí Y me pongo el casco Vale Pues ves en efecto Esos hilos Que conectan a los guardias Con esa nube Morada Tormentosa Que hay en el techo Pero A lo que son los héroes Si echas una mirada rápida No ves nada raro Voy a hacer una tirada de percepción Venga Que hay un ejercicio yo también Y estamos Y estamos convencidísimos Hago la croqueta Un 3 Has estado de ver A punto de ver La revelación de la partida Pero justo un camarero Se ha puesto en medio A rellenar unas bandejas Y cuando el camarero Se quita la revelación Se ha ido He visto lo que ha descrito Antes de los hilos Pero realmente Nada más allá de eso No sé hasta qué punto Los héroes puedan ser o no Estoy confusa ¿Cuántos guardias hay? Habéis contado 9 Por al lado vuestra Justo pasa un camarero ¿Vale? Con una bandeja de plata Y os tiende a vosotros Unas especies como de canapés Parece una tartaleta De la cual de cada uno Cuelga o un tentáculo de pulpo Os lo tiendo Mirad el canapé con el casco Que yo no voy a comer eso ¿Quiénes los señores? Dame uno Lo cojo Pulpo de las Rías Yo lo estoy examinando Pero no me lo estoy comiendo ¿Vale? Mientras digo ¿Qué cosas más raras Comen los nobles? ¿Somos nobles, cariño? Eh... Pero es que es vegetariana Ya no le va mucho a esto ¿Los demás quieren? No, gracias Bueno, yo cojo uno porque Porque me traigo unos recuerdos Del seminario El seminario HP Lovecraft El camarero se va Se empieza a recorrer la sala Y tira mi percepción Parece un canapé completamente normal Venga, va Otro tres Otro tres No puede ser Aquí huele 13 16 He visto el 20 Y justo ha hecho un huevo Ushum Pues tú vas a ser el único Que va a llegar a ver algo Y ves como este camarero Con los trozos de pulpo Con los canapés Va por ahí andando Algún noble coge Pasa por al lado de Horus Que ha terminado de hacer Toda esta actuación Justo le pasa por al lado Ves como coge la tartaleta Y se la come directamente A la agarra y lo coge Pasa por al lado de Colosal Y Eliwick Y el oso directamente Mete el hocico y come Y cuando se le ofrece A Rainswind, el mago Ves perfectamente Como hace una pequeña arcada Y le pide que por favor No Mmm Ah A todos les gusta el pulpo Menos al mago Ja ja Es que no sé Buenas Soy el Alex de las promos Y bueno Pues vengo a contaros Algo que igual os interesa Aunque no tiene mucho que ver Con el vídeo que estamos viendo Habéis oído hablar de Koala Es una extensión Que nos buscará Y aplicará automáticamente Códigos de descuento En más de 3000 webs Empezar a utilizarla Super sencillo Con apenas un par de clics Ya la estaréis utilizando Pero es que además En la descripción Os dejamos un link Con el cual os van a dar 10 euros Para que empecéis a comprar directamente Y listo Alex de las promos se despide Así que vamos directamente A seguir con el vídeo Porque estaba súper interesante No, pero bien visto No, pero bien visto Puede ser que fuera el héroe Que había visto nuestro amigo Que fuera de la cocina Puede ser el mago Bien visto, eh La clave está en el mago O el pulpo Que me parece una frase increíble Vamos a hablar con el mago Podemos observar Sí, porque con el pulpo no Eso Ah, vale El canapé El canapé De hecho No sé si lo he llegado a guardar No Es un canapé O sea, no desprende nada extraño Mira al mago Lo miro Lo ves Estaba en una esquina Apartado Leyendo Justo cierra Cierra el libro Y tú no ves Nada raro No veo Pero puedo hacer Una tirada De conocimiento Arcana A ver si veo algo Venga Saca con tres No ¿Cómo que saca con tres? ¿Saca con dos o tres? No Vamos No Tifia Pues el mago Yo estoy convencida De que algo oculta De que algo tiene ahí extraño Pero las tiradas No han acompañado en absoluto Así que mi personaje Cree firmemente Que es elegante Que no tiene nada que ocultar Y que simplemente Tiene un temple Y un porte Espectacular Así que Ahí se queda No le puedo ayudar De ninguna En este caso No Las tifias De hecho Es que Ese mago Es la persona más fiable Y o sea Es la mejor persona Que has conocido nunca Me quito el casco Definitivamente El mago Ese ser tan elegante Tan apuesto Con ese temple Ese porte No es nuestro enemigo Entonces Si es de fiar Podemos hablar con él Claro Por supuesto Hablamos conmerme Sí No hay ningún peligro Puedo hacer Puedo ser ¿Está rico? No Estoy acostumbrada Las galletas secas Podrías hacer Una tirada de perspicacia Y estaba pensando En eso Mira Tienes el dedo puesto justo ahí Podrías hacer una tirada de perspicacia Un poco Por ver si de alguna forma Irinaos está algo alterado O algo así Es un tirada difícil Porque al final es tu compañero Hacia mis compañeros Porque hay algo aquí Que no me cuadra Bueno Puede ser que las historias No te cuadren Dale fuerte Es que es un master de perspicacia Y sabéis que Que va a ser una tirada increíble Venga Qué casualidad Si un tres Antes va bien la tirada Voy a hacer además El método vigas Que es hacer aquí Esto es legal Le das unos girocitos Ese sí Pero no lo mire Mientras Como si estuvieras Hace un sofrito de dados Lo sueltas Mira Cinco 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 más tres Te digo la rima Cinco más tres Ocho No hay cinco más ocho Y Irinaos dice la verdad Absolutamente Y es tu colega Es tu bro Pues acabo la historia ya Nos vamos a casa Diciendo bueno Confía Confía Hemos tenido una mala racha Pero al final Nos hemos dado cuenta De que somos un poco paranoicos Vamos a hablar con él Porque él es majo Tú confía Tú confía en el camino Yo ya estoy confiado Yo me iré a casa a cenar ya Cariño Más ahora No quieres probarlo Porque a ti No te lo puedo rechazar Pero Ven Me lo trago Ahí no puedo masticar nada Me lo trago del tirón Hay que hablar con el mago Pero es que no No podemos hablar con el mago Porque nos creemos Todo lo que ha dicho Porque No, pero vamos a hablar con el mago Porque es espectacular Es increíble Quiero saber más De dónde saque esa elegancia Y se pone Y se puede ayudar Ah, o sea Tenemos interés en positivo Claro Tenemos interés en él En positivo Porque nos creemos Que es una persona sin doble fondo Y aunque técnicamente Nuestro arco de personajes Ya ha terminado Porque nos hemos dado cuenta De que de aquí todo está bien El exceso de atracción Por este NPC Nos lleva a intentar más cosas Vale Ya veo por dónde vais Venga Adelante Tira de peloteo Tira de Vamos a hacer detenerle O os acercáis al mago Y nos acercamos al mago Vale, Rainswind Está con su libro Y justo eso Lo tiene cerrado Está así Viendo un poco la fiesta Pero no le interesa No le gusta A pesar de que haya música Que suena Nunca se sabe Muy bien Que suena la música medieval Y siempre está ahí Está Está como en el aire También Como es el noble Y somos el séquito tuyo Séquito Además séquito En el sentido doble Séquito medieval Y séquito de Enturas Igual cuéntale tu historia Y ahora te vienes un poco arriba Y le cuentas al mago De dónde vienes De qué va tu rollo De hecho Como yo soy tan noble Y tan apuesto Lo va a contar mi palmero Doblemente noble Porque eres una persona noble Y además eres un noble medieval Pero le va a contar mi palmero Que es el que me acompaña Para que cuente mis historias Yo me pongo de frente Interrumpiendo Me pongo recta Hola señor Un placer señor Que sepa que estamos casados Es mi marido Y de repente me pregunto Por qué le inquieta El olor a mierda Que claramente traemos De las cloacas Pero bueno Perdona Me estoy ocupado ¿Queréis algo? Admirar su Oh sí Vale Gracias Dos manos Mágicas Aparecen Y empezar a firmar Un papel Sí Toma de un autógrafo He dicho que está casado Por favor No me robe el marido Vale La otra mano Dibuja otro Y te lo tiene también Le pongo un poco roja Pero sin comprender De el increíble y majestuoso Mago Reism Portador del hechizo único ¿Qué hago con esto? Es un autógrafo Es un obsequio Haces lo que quieras con él Y nada Perdona Y se aparta Y se va Ante la ofensa De comerse ese autógrafo Delante de él Es que es extranjera Y por eso quería Venir a que nos contara Un poco De sus hazañas Ella solo sabe Lo que ha oído Por historia Se empieza A escuchar una voz Que retumba En todo el salón del trono Y todo el mundo Se calla Y se gira Porque en la escalinata Que asciende Hasta el propio trono Se puede ver al rey El cual está hablando Con algún tipo De fuente mágica Un micrófono También conocido Como micrófono Pero está el rey Hablando Y se le escucha En toda la sala Por favor Disculpen Me gustaría Dedicar unas palabras Me gustaría Dedicar unas palabras A los gloriosos héroes Que salvaron Al reino Del ataque De los azotamentes Aquellos Que nos liberaron De unos monstruos Capaces De ocultarse Entre nosotros Porque Nuestros héroes Siempre han sido Sinceros Siempre han dicho La verdad Y nunca han hecho Nunca se han hecho pasar Por algo Que realmente No son Ellos Los baluartes De la honestidad De Agatia Deben de ser Conmemorados En todo momento Por nosotros Por su bravura Por su fiereza Y sobre todo Por su sinceridad Porque nunca Uno de ellos Se ocultaría Vale Se ha sido un rato Hablando un poco Sobre esto Así que por ello Les pido por favor Que extiendan Junto a mí Y sean capaces Y sean capaces De tocar La piedra Del trono La gran gema Que le da sentido Al reino de Agatia Y que así Reciban un poder Digno De lo que realmente Se merecen ¿Sabemos lo que hace Esa gema? Es un poco La gema Que le da poder A toda esta estirpe De reyes En general ¿Pero es un poder Como concepto? No se sabe Realmente Me preocupa Los cuatro heres Empiezan a separarse De sus grupos De gente Y me van a extender Las escadenas Y cuando se extienden Le digo a Irinaos ¿Tiene magia esa cosa? No hace falta ni tirar Se ve Que refulge ¿No puedes hacer Una de estas dos cosas tuyas Super Pues sí Pues sí Pues sí Porque llevo un rato Yo aquí Técnicamente descansando O sea No he dejado de caminar Claro Es tu momento El rey sigue Están aparte Están al margen De todo Que ya la mente Se me ha Se me ha defragmentado El disco duro Como que era iniciado El rey sigue Y por ello Llamo a tuerca El guerrero más sincero Tiembre al suelo Tiembre al suelo Tiembre al suelo Venga Tiembre al suelo Tiembre al suelo Tiembre al suelo Lo siento Lo siento Lo siento Es un temblor inofensivo Inofensivo Pero inquietante O sea Si alguien grita Terremoto Terremoto Como los muchos Que sufren En el área Hace falta que haga tirada No Porque ¿Quién grita terremoto? O sea Si queréis que haya más gente Terremoto Vale Yo me lo pincho Yo me lo Yo Yo me lo como Venga Yo Genero un terremoto Y aviso del terremoto O sea El hombre orquesta Terremoto Terremoto ¿Veis como una mesa Autónoma Como un monólogo La mesa más coja Vale Hace ahí un Vale Y las lámparas Podéis ver como también Tiemblan un poco Pero Tampoco no habéis estado De mucha cuenta En general Joder Y Terremoto Y la risa también Vale Y la risa Añado la risa Puedo hacer los trucos En mi turno Terremoto Si eres a maldífica A ver como podemos Encajar las dos cosas En una Vale Es uno de esos Temibles Y legendarios Terremotos vivos Que es una criatura Que acaba de nacer En el universo D&D Vale Que es un terremoto Que está vivo Y que se escojona Mientras te rompe la vajilla Vale Y podemos ponerle Tenemos la oportunidad De ponerle nombre Ahora mismo A esta criatura Por favor Por favor Es tu creación Tienes que nombrarla tú Fermi 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 en el El terremoto vivo Del universo D&D Vale Fermi 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 Living earthquake Living earthquake De nivel 7 Hay un living earthquake De nivel 7 Que lo está visitando Yo grito Yo grito todo esto Para alertar a todo el mundo Porque aparte De lo que ha pasado Yo sigo Claramente Los cuatro personajes Soy el que se mantiene Un poco Al margen de esta feciera Que tenéis En esta gentuza Y sin consultar Con vosotros He invocado el terremoto vivo Recordemos Que un kobo Un kobo Disfrazado de niño noble Empieza a gritar Fermi Fermi El terremoto viviente Mientras Hay un par de copas Que se mueven levemente Y una tercera Que la tiro yo directamente Y una tercera Que la tiro yo directamente Para amplificar el efecto 4D De mi experimento Momento En el que el rey se gira Junto a tres de los héroes Que se giran Eliwick La exploradora Se gira también Nuestro Horus El bardo Y tuerca Pero podéis ver Como risewind El mago Ni se gira Y se echa a correr Hacia el tron Si queréis hacer algo Que pudieses hacer rápido Es now or never Una cosa Yo estoy entretenido Tirando copas Para amplificar los efectos De mi creación Porque a medida que veis Que este mago corre Podéis ver Como esas túnicas Que él tenía Se empiezan a levantar Algo arcano Parece que se le empieza Una especie Como de pergamino Le empiezan a aparecer Del pecho Y unos tentáculos Empiezan a brotar De su cara Porque lo que corre Hacia el trono Espérate No es un mago Es un pedazo De azotamentes Que según va corriendo Empieza a dejar De correr Y empieza a levitar Le voy a disparar Se puede ser mí Mientras Fermín hace lo suyo Cojo el arco Con dos flechas ¿Puede ser? O con una Sí, con dos Sí, sí Lo tengo que este ataque Y le voy a disparar Una flecha arcana Vale Pero ahora tengo una duda Antes de disparar ¿Qué le digo? ¿Lo mando a tomar por culo O lo enredo? Enreda Enredalo Dicho y hecho Y disparo Vale Aquí nos atrapa Y la otra Es una buena tirada Es un 16 más 11 Sí Vale, pues voy tirando El daño del golpe normal 16 más 11 Has dicho Si es que tiene un más 11 Impactar Más 6 7 más 6 13 Tiras las dos flechas Has tirado las dos flechas Juntas con el arco Queda muy guay En las pelis Y antes te ha salido Bastante bien Pero ahora que te hacía falta precisión No era el mejor momento Para hacerlo Una de ellas Flaf Se le clava directamente En la parte trasera De la pierna A este azotamente Pero tu flecha enredadera Que justo se había hecho una enredadera Se dirige hacia la escalinata Y golpea justo en medio Del grupo de los otros héroes Quedándose atrapados Entre las enredaderas Me he quedado así Acabas de hacerle daño A tres personajes de nivel 20 Veremos si sobrevives Al resto del día Cuando tiras de daño La verdad es que Bueno, sí, tira Gracias Solo la enredadera Porque el daño a flecha Nadado como tal Les hago 9 de daño Muy bien Vale, me quedo siempre en plan de Tuerca recordará eso Perdón, no fue aposta Y ahora Tiramos todos Iniciativa Ay, por Dios Un dadito de 20 ¿El terremoto sigue o se ha parado ya? ¿El qué? El terremoto mía Por ahora sigue Hasta que no lo pares El terremoto no terremoto Vale, o sea, esto sigue inactivo Porque tengo un plan Tiene un plan Que casualmente necesita de la... Me das iniciativa Iniciativa de 20 también, ¿no? De 20 más vuestras Puntasas de la iniciativa 2 más 5, 7 ¿Qué me pasa? ¿Ha sumado? Voy a hacer el sofrito Sofrito de... Primera vez en año Sofrito de azar ¿Qué ha sacado? Un 7 Un 7 Un 7 Le daré explicación A que estoy última En iniciativa Que mi arco Como que sea Medio roto Y estoy Desesperadísima No, 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 no Ahora no Y lo estoy como Intentando arreglar Pues dado que va el bicho Tú le has hecho Ese par de ataques Le has hecho algo de daño Los héroes Han quedado atrapados En una serie De zarzas Y enredaderas Que están intentando Quitarse de ellas Y todos veis Inevitablemente Porque nuestras tierras Han sido nefastas Como el azotamente Estira su mano Toca la gema La arranca Y va a echar a correr Escaleras arriba Para irse por una balconada lateral Eso va a ser su turno Así que Ushun Es el momento De hacer grandes cosas Yo me pregunto Siendo pequeño Yo me pregunto Si ya que yo Lo que es mi capacidad De ataque Has recuperado tus hechizos Tienes dos huecos Porque has descanso Eso iba Eso iba Si intentar comunicarme Con él telepáticamente Nos puede servir de algo Porque igual Es una muy Yo en la vida real Es lo que hago Intentar hacer siempre Vale No comunicarme telepáticamente Es intentar razonar Antes que recurrir a la violencia De hecho yo creo que a la violencia No he recurrido nunca Adri podrías o hablarle Como te plantea tu ficha Que puedes hablar A alguien telepáticamente O meterte en su cabeza Y ver sus pensamientos Claro Porque si me meto En sus pensamientos De repente Mira Ahí está el punto débil Mira ahí están Sus verdaderos intenciones Entiendo El atractivo de esa opción Pero Pero le quieres hablar Tú le quieres Tengo una confianza En la capacidad De mi personaje Por expresarse De forma elocuente Y saber escuchar Ajá Que voy a hacerlo de antes O sea que no voy a hablar con él O sea que voy a hacer Lo que me acabas de decir O sea que no ¿Cómo le odio? ¿Cómo le odio? No más te voy Pues el doctor Tira esa la opción De intentar pensamientos O sea es un Es un Deciso nivel 2 Tira mal Pues Consigues Meterte en su cabeza Ah mira Le azotaste la mente ¿Y qué encuentro en el palacio de su mente? Vas a ver Él te está pensando muy rápido Es un ser Muy superior a ti En todo En general Sobre todo en inteligencia Así que él piensa muy rápido Y vas a pillar un poco Sus ciertas cosas Él ahora mismo Tiene un camino en mente Que es Ir por este Por esta especie De balconada lateral Llegar a un pasillo E ir básicamente al techo del castillo Y quiere usar la gema del reino Para alimentar de energía su nave E irse a su puta casa Espera, espera, espera Espera, espera Si me está costando retenerlo todo Me lo estás diciendo tú A una velocidad normal ¿Vale? En fast forward ¿Vale? Que te va como que intentar Coger ahí las sílabas Él quiere subir hasta la azotea del castillo Para alimentar su nave Con la gema que acaba de arro Y justo cuando quiere seguir viendo en su cabeza Notas como él Como si fuese un cerradillo En mitad de un bosque Que ha visto algo No debiese Vale La oscuridad Debora Todo eso que estabas viendo Y no Tiene tiempo a intervenir Entre sus pensamientos ¿Cuál es su mayor miedo? Tírame una tiradita De conocimiento arcano Sofrito de azar Eso sale bien Un 10, tío Si esta persona le tiene miedo a algo Le tiene mucho miedo A la electricidad y al rayo ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿no? ¿Por casualidad Le tiene miedo a las flautas Del desasociado? De base no Pero prevés que a la tuya sí Y ahora irinaos Pues con la información privilegiada Que me ha dado aquí mi compañero Le voy a tirar el relámpago Que es el último que me queda Pues es una tirada de salvación La hace con ventaja ¿Por qué? Porque me ha culgado por sus cosas La va a pasar Así que la haces la mitad del año Pero la mitad de lo que salga Porque la tirada Digamos que él consigue esquivarlo Pero parte de ese impacto Sí que le da 24 Le golpea Y a pesar de que ha sido Un impacto no directo Ves como se ha llevado Una mano directamente Y parece que le ha dolido Más de lo que Podría haberle hecho A otra persona Lo único Es que el relámpago Tiene una pequeña condición divertida Ahí va Y es que el relámpago Es un hechizo que se lanza Es una línea recta Y le da a todo Lo que estuviese en medio Hay un grupo de nobles Que se acaban de llevar 23 de daño cada uno Había que parar a ese Bichardo Lo siento Brudo ¿Posible que me hayan despejado el camino? Sí Por supuesto Ahora hay cadáveres Que tienes que atravesar Pero Una habilidad que es parecida a la suya Que la hago con mi martillo Que es el martillo del relámpago Levanto mi martillo Encaro al Al azotamento Al centollo ese Al centollo Y con toda la mala hostia que tengo Porque estoy pensando en él Pues realmente En plan Le danzo el martillo Vale Le hago mi martillo El relámpago Perfecto Muy bien Pues Le impacta Y vuelve Hay un noble que se estaba levantando Justo Vale Justo estaba Chicos estoy bien Y justo cuando el martillo Huele Vale Lo también se lo va a llevar por delante Me ha caído en el caso Sí O menos 100 Sí, sí, sí 19 Lanzas el martillo Le golpea Y de nuevo se nota Que es un golpe Que le ha dolido muchísimo Más a la señora gestora Y se ha levantado justo Pero también un montón Lo que ha hecho Irinaus Está mal O sea Está contra todo lo que yo voy Pero Sí que es verdad Que en esa situación Y habiéndome dejado hueco Era mi oportunidad Tenía que hacer Brillar mi martillo Ahora sí Estoy todavía como ¡Mierda! Consigo más o menos atarlo Veo que se está escapando Y digo ¡Joder! Cojo una flecha Me rajo el vestido La arranco un par Y ahora que ya me puedo mover Como una persona Salgo corriendo En chinga Voy a usar mi... ¿En chinga? ¿Qué palabra es en chinga? En chinga quiere decir ¡Fum! Súper deprisa, ¿vale? Mi grupo de juego habitual Son dos venezolanos Dos colombianos Un mexicano Y uno de castilla y león Y uno de castilla y león Entonces Tengo todos los modismos del mundo ¿De acuerdo? Acostumbro a jugar con ellos Que por cierto Os quiero mucho Si me estáis viendo En resumidas cuentas En chinga Quiero decir A toda velocidad Y voy a usar mi acción dash Vale Para llegarle a la espalda Vale Salgo literalmente disparada Como tu martillo Incluso alguien que se estaba levantando También lo atropello Como no he atacado No puedo hacer dos ataques Así que voy a tener que utilizar Mi acción súbita Vale Voy a utilizar mi acción súbita Para volver a tener mis ataques Una acción en acción Y mi intención es agarrarle Y clavarle la flecha Con el uso órgano Vale, me gusta Pues algún de 20 más destreza Y vamos a ver que tal te sale Una pifia No, por favor Un 2 Bueno Por lo menos Tenía multi ataque ¿No? Sí Por favor, tío 20 ¿En serio? Todo lo contrario Hay que pararlo Pase lo que pase De flechas son 5 Más el 6 Más tu destreza Sí Y de veneno son 23 menos 5 18 Pues todos Veis como Arasis Corre escaleras arriba La gente Los que no han muerto horriblemente Por culpa de vuestros rayos Y relámpagos Se están huyendo Los guardias Algunos Están todos en la parte más alejada Normalmente del palacio Están desenvainando las espadas Y van a empezar a acercarse a vosotros Así que en el siguiente turno Después de este Empezará a ser un problema Así que más vale que esto acabe pronto Y sobre todo El rey estaría apartado Está gritando Pero Si todo el mundo apareció honesto Y veis como Arasis Le clava la flecha Que se convierte en un montón De enredaderas venenosas En parte atrapando A este A Zotamentes Pero también Atrapándolo a ella Pego un grito desgarrador Pero un grito Que es tanto de dolor Como de determinación Como de Esto se acaba Sí A ver Literal Le agarro De la nuca Mientras no suelto la flecha Y aunque se me están clavando Todas las espinas En el cuerpo No paro de gritar Y de agarrarlo Y literalmente Le miro con una mirada Amenazante A este hombre Que no se lo cree ni él Vale Y voy a utilizar Mi acción adicional Para De este dolor Hacer Y con eso Me voy a curar Tomo una respiración Para no morirme Porque me duele Vale 7 más 6 Vale Pues cuérdate Le toca A las Zotamentes Vale Así que van a pasar Varias cosas al mismo tiempo Unas más graves Que otras Por un lado Cogiendo la gema En la mano Parece que este ser Sabe que de aquí No va a salir Aprieta Con toda su fuerza La gema Y ¡Paf! Se rompe En mil pedazos Vale Se hace daño Con las púas Que tú has puesto Está muy jodido Está a punto de caer Pero se carga la gema Y cuando eso pasa Pasan dos cosas Una Que todos los que estéis En la parte más baja De las escaleras Podéis ver Que es que el rey Que estaba gritando ¡Con lo honesto que parecía! De repente ¡Paf! Desaparece en un polvo blanco Como de película cutre De efectos especiales De ninjas cutres Y lo que hay en su lugar Cuando ese polvo desaparece Es una oveja Es habitual En Dungeons & Dragons Convertir a alguien en oveja Con el hechizo de polimorfar De hecho hay algunas aventuras Que van de eso Precisamente De una oveja Que ha sido polimorfada Que en realidad Antes era un humano Pero en este caso Me hacía mucha gracia Cambiarlo todo por completo Y que toda una dinastía de reyes En realidad fuesen ovejas Que fueron polimorfadas a personas Porque bueno Me parece cierta broma satírica Política Sí Se pilla Nos gobiernan No, no Debo Eso ¿Qué hace? Ah, Lore Pista o Lore Pista o Lore ¿Quién lo dijo? ¿El kobol? Dijo Esto puede ser Lore O puede ser una pista Lo tengo en algún papel de estos Está camiando El rey se convierte en oreja En oveja Aquí lo puse El rey se convierte en oveja Ocurre eso Y al mismo tiempo Empecéis a escuchar Como el castillo Empieza a crujir Y si miráis Hacia atrás Veis como Una de las paredes Del castillo De detrás vuestra A la que daría Como hacia el pasillo Del servicio Por el que vinisteis Se ha cerrado Un poco como origen En plan Inception Se cierra Como si fuese La página de un libro Y parece que el resto Del castillo Fuese un recortable De papel Y estuviese empezando A plegarse Sobre sí mismo Solo las habitaciones El resto Se queda Entonces Están siendo destruidas Sillas Sillones Un grupo de nobles Está huyendo Y justo Se cierra la pared Y bueno Pues ahora hay Tortilla De nobles Y por otro lado Él va a hacer algo Y es que te habla A ti telepáticamente Y te dice No lo entenderías Y va a lanzar Un hechizo Que tú tienes que hacer Tirar esa noción De destreza Así que menos mal Que esto La vas a hacer Con desventaja Porque estás Enredada Y bueno Porque te lanza El hechizo Desintegra Es un hechizo De nivel 6 Que hace muchas cosas Cuando me dicen No lo entenderías Yo digo en voz alta Lo suficiente Para que me escuchen Mis compañeros Quizá no lo entendería Pero en el ejército Me enseñaron Que si tienes que morir Por la causa Morirás Pero caerás Con el enemigo ¿Hace cuánto hablo? 5 Más 5 10 Hace 10 dados de 6 10 10 dados de 6 Más 40 De daño Ya he muerto Puede que no Si todos son unos Igual sobrevives A ver Como mínimo caigo en salvaciones Si el da Pues Todos veis Como justo Frente al trono De Agatia Este Bicho Ya en su último momento Cargado de la energía De la gema Que ha destruido Te toca directamente Con una mano Que se le ilumina De verde ¿Vale? Llega esa energía verde Hasta ti Y veis Como se convierte En polvo ¿Puedo hacer algo Mientras me desintegro? Por supuesto Mientras me empiezo A desintegrar Medio cuerpo Yo ya sé Que estoy muerta Pero cojo Una última flecha Y digo Te dije Que caerías conmigo Y se la voy Voy a intentar clavar Y si me permites Vanichearlo a otro plano Aunque ya he gastado Las dos cargas Si me lo permites Hazme la tirada de ataque Y si te sale bien Sucederá Vale Nueve Cago en Dios Más once No es una flecha disparada Pero Veis todos Como desapareciendo De una nube verde También De humo y ceniza De repente Solo quedan Unas cuantas zarzas Y un arco Que Cae Justo delante del tronco Te delico mi última mirada Antes de irme No Al Saris estaba dispuesta A dar su vida Por la causa Y lamentablemente Es lo que ha acabado ocurriendo Se ha ido Pero se ha ido feliz Sabiendo que ha podido Salvar a alguien O al menos Eso es lo que ella pensaba Y sus últimos pensamientos Y su última mirada Han ido dirigidas A Irinaus Porque Aunque ella no entiende Los sentimientos Y aunque ella no entiende Realmente Que se siente Al querer a alguien Ese último contacto Ha hecho que se vaya Con un sentimiento Muy fuerte Dentro de sí ¿Qué me iba a decir a mí? Que iba a formar una familia Que iba a sentirme Tan querida Tan querido Y que me iban a arrebatar Al amor de mi vida Aunque la acabe de conocer Pero que me iban a arrebatar De esa manera Me quedo con Esa mirada final Con esa lagrimita Que me ha parecido vislumbrar Y en el fondo De verdad Que a mi personaje Le ha dolido mucho Y yo miro Ese cúmulo de cenizas Que antes era tu hombro Yo he estado sentado En media película Y ya tengo nostalgia Yo estoy haré condenado Por el resto de mi vida Estar en el suelo Me he muerto cabrón Bueno Estoy echando de menos Un cacho de tipo En el castillo Todo tiembla Y las paredes Están cerrando La gente huye como puede Hay gente que está saltando Por las ventanas Directamente Hacia el lago Cada uno está huyendo Como puede Así que Estoy muy triste He hincado una rodilla En el suelo Todavía intentando Asumir lo que ha pasado Y Miro alrededor A los que me quedan A mis compañeros Hay que salir de aquí No te joden Adiós Adiós Vale Pues veis como Elinaus se va volando Y os quedáis vosotros dos Estamos ahí todavía Sí, sí Yo me puedo acercar todavía Y coger su arco Sí Acaba de hacer un acto muy noble Y es algo que Es digno de Elogiar Con lo cual Voy a coger su arco Para poder luego Hacerle una venerencia Vale Qué bonito Por mucho rifirrafe Que haya tenido con la elfa No me gusta perder A un compañero en batalla Y lo ha hecho De una manera honorable Y he cogido su arco Para poder hacer Un altar en mi pueblo Y que tal vez Por primera vez Los enanos Podamos No adorar Pero sí simpatizar mucho Con un elfo Que murió De una manera Muy muy honorable Recordaremos siempre A la elfa Que venía del ejército Yo tengo aquí ahora mismo El castillo se cierra La flauta del desasosiego Una pared está a punto De plegarse sobre ti La flauta del desasosiego Es un instrumento Que hace que la persona Que tengo delante Se deje llevar Por la desesperación Vale Por el pánico existencialista Vale Y entonces Como no soporto la idea De que ese hombro Ya no exista Y que el resto de mi vida Tenga que volver Al suelo Al que pertenezco Con una cucaracha Cobol Y no tengo esperanza De convertirme En una persona Respetable Y vacía de toxicidad Masculina He decidido Tocar la flauta Del desasosiego Delante de un espejo Y provocar Una retroalimentación Que como que La desesperación Empieza a rebotar El uno contra el otro A través de la magia De la flauta Del desasosiego Y entonces Se produce Un epicentro Me parece un vórtice De desasosiego Y que sea lo que Dios quiera Antes de que me aplaste El castillo Voy a provocar Un vórtice De desasosiego Como si fuera El colisionador De ladrones De la penuria Soy un agujero negro De melancolía ¿Cómo suena esa canción En flauta? ¿Ushum? Se viene a flauta Ojo eh No me sale ni silbar Pero atención Quiero que prestéis atención A dos cosas ¿Vale? Uno Uno Yo sé silbar Está tan desesperado Si no soy idiota Empiezo a serlo A partir de ya O sea Si no soy idiota Antemano Mi idiotez Empieza Hoy Con vosotros Idiotez Action Pues Brudón Consigues abandonar El castillo Consigues salir de él Justo en el último momento Te puedes encontrar fuera Si es que ni nada Está esperando Al resto de sus compañeros Justo cuando uno de los muros Termina de cerrarlo todo Se pliega del todo Solo queda un amasijo De muebles Y escombros Del castillo Y una oveja Que sale de allí Con la corona impuesta Balando Sale del castillo Como buenamente puede Y os encontré Vosotros dos La gente en la plaza Bueno de noche Está lloviendo Porque llegaba la tormenta La gente gritando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente Busca un culpable De todo lo que ha sucedido Pero nadie es capaz De explicar lo que ha pasado Y vosotros dos Junto a ese castillo Que solo le falta arder Y una canción De flauta Triste todavía A ver me sale A ver me sale No ha salido nadie más ¿Dónde está No entiendo nada ¿Qué ha pasado? Pues que se ha ido Toda la mierda Pero Vámonos de aquí Nunca más una fiesta No nunca más Yo me vuelvo a mi hogar Con mi mujer Y yo me voy De luto Porque ahora soy viudo Así que Ficticio Pero luto ficticio Pero me duele Me duele muchísimo Esa vida final Se sentía ahí Real Yo cuando llego a mi hogar Si se me permite Monto Como en la plaza De mi pueblo O ciudad Monto una estatua Con un... Nuevo consejo de máster Si os encontráis Con un jugador Tan caótico Como Nacho Que no para De entrar y salir De meta Una y otra vez Lo que podéis hacer Es putearlo Hasta que en algún momento El destino Ya acabe con él Yo es lo que os recomiendo La verdad O tiradle un yunque En la cabeza A mí siempre me funciona Y así Nuestros protagonistas Al menos aquellos Que sobrevivieron A esta aventura Se han alejado Cada uno Buscando Volver a su hogar Volver a un lugar Querido Donde tal vez Empezar una nueva vida Lástima Que tal vez ellos Hayan impedido Que otro ser Pudiese hacer eso Volviendo a su planeta Y tal vez así Hubiese podido conocer A su amor De otro mundo Somos los malos De la película Yo lo pensé Somos los malos Me ha dado el corazoncito Porque él quería volver a casa Pero nosotros ¿Qué íbamos a subir? Somos los malos Que se joda Ay, gracias El muchacho quería volver a casa Con su amor De otro mundo Que se hubiera explicado Te lo explico Te lo dijo Te dijo Quiero volver a casa No, pero No utilizo buenas palabras Yo me metí en su mente Y no vi nada claro Eso Yo me metí en su mente Y perdona No quiero contradecirte Pero lo que yo vi Va a poner a ver un contador No tiene el color Que acabas de intentar añadir tú ahora Porque aquí hay razones Tengo razones para todo La partida creo que ha sido Súper divertida Más caótica que la primera Creo que la primera fue más Un poquito más ordenada Aquí creo que ha habido más caos Pero me quedo con muchos momentos Que creo que van a ser Súper divertidos Y que la gente Pues espero que os haya gustado Porque va a dar momentos Súper, súper guays Ya lo que falta es Ver la siguiente Porque hay siguiente, ¿no? Siempre dices lo mismo Claro, yo Pues me ha encantado Estar aquí Ha sido una gozada Me he reído muchísimo Me he sentido súper cómoda Han sido muchas risas Y además el máster Lo hace tan bien Y te lo hace tan fácil Que es que Solo puedo estar agradecida De estar aquí Así que muchas gracias De verdad por invitarme Me ha gustado bastante Jugar día en día Aquí con la gente Tenía bastantes ganas Tenía ganas de salir De la zona magic Para meterme un poco En la de dungeons Me ha gustado Como lo hemos hecho Todo el equipo Hasta el kobold La verdad es que estoy Bastante triste Porque es la primera vez Que se me muere un personaje Desde que empecé a rolear Hace ya dos años Y aunque ha sido muy breve Le he llegado a coger Muchísimo cariño A esta elfa Ya sea por sus historias En el ejército Sus anécdotas Sus rifirrafes Con su amigo enano Incluso la adorabilidad Y lástima Que sentía por Usho Que hablando de eso Usho Podría haberme salvado Pero no estaba muy Por la labor Por lo visto Se confirma que No me he enterado De que el villano También ha muerto Con mi compañera Entonces No solamente no me he enterado Sino que intento Convencerle al máster De que el que tiene razón Soy yo Tenías un hechizo Que se llamaba Counter Spell Podías haberlo Usado para evitar La muerte De precisamente ella O no O no ¿Cómo que no? Yo he mirado Yo he mirado Yo he leído Con atención Con cariño Todos los documentos Que me habéis dado Y ese hechizo No está por ningún lado Que me ha dado pena Vamos Que me ha dado pena Que se haya muerto Mi compañera Que me la he pasado pipa Muchas gracias De verdad No he tenido suerte En la vida A la hora de conseguir Encontrar grupos Con los que jugara el rol Y Mañanas Como la que me habéis dado Me recuerdan Todo lo que me he perdido Y hasta aquí Nuestro tercer one shot Hoy Un one shot Bastante duro La verdad Me siento una mezcla Entre contento y triste Porque al final Provocar las primeras muertes Infrecuentes Pues como master malvado Y me llena de orgullo Pero por otro lado Da pena Porque ha sido una muerte Honorable Ha sido una muerte bonita Pero bueno Tenía que llegar el momento Esto no iba a ser Disney Para siempre A mí me ha dado mucha pena Que se muriera la elfa La verdad Yo era el enano Y llevamos Riz y Rafe Pero me ha dado bastante pena Y creo que se podría haber Salvado ahí La situación con el kobold El kobold tenía por ahí Un contrahechizo Que podría haber usado Pero como Como Nacho dijo O no O no O no Bueno Si no hay cadáver Es posible que pudiéramos Rescatarla en futuras partidas Pero bueno Eso es cosa del futuro Desintegrar tiene un par De particularidades especiales Si leéis el hechizo Así que tal vez Quién sabe Bueno y frecuentes Gracias por acompañarnos En esta medio triste aventura Recordaros que este contenido Está patrocinado por Wizards of the Coast Y que también tenemos El apoyo de los mecenas De Patreon Que por cierto En Patreon podéis encontrar Tanto las fichas Que hemos utilizado En esta partida Como también podéis encontrar Esta aventura Maquetada y lista Para que la podáis jugar Con vuestros amigos Vuestra familia O incluso con la gente Que está en Discord Porque Hablando de Discord Tenemos un Discord De más de 6.000 personas Donde casi cada día Hay guanchos de D&D Además de partidas de Magic Si queréis uniros al Discord Os dejamos el enlace En la descripción Dicho esto Infrecuentes Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta aventura Si os ha gustado Dadle a me gusta Dejadnos comentarios Con los momentos Que más os han emocionado Y también Dejadnos Quien os gustaría Que viniese a siguientes partidas Para pasarlo bien O tal vez ser desintegrados Nada más Hasta el próximo capítulo Adiós He querido He querido Que la muerte De mi personaje Estuviera a la altura De la explosión De imaginación De color Y de fantasía Que ha supuesto Esta partida En la que El máster Yo creo que Nos ha cunado Yo he sentido Yo me he sentido Acunado Y arrojado A un fan A un A un arco iris De ficción Y al final Me ha soltado En una piscina Que en vez de agua Está rellena De De módulos Del D&D Es que no sé Cómo acabar De verdad Es que noto Que en vez de saber Acabar bien Este texto Como que es un fundido a negro ¿Sabes? Como que es mi cerebro El que está fundido a negro Fundido encadenado A una mochila Olvidada en una carretera ¿Sabes? Como que noto Que no estoy a la altura De lo que se espera de mí Que por todo lado Es nada ¿Sabes? Que en el fondo Es que en el fondo Es que en el fondo